Susana Serrano Dabey hoy está aquí en San Pedro, apoyando a todo lo que hablamos de la brecha salarial y que es muy importante que vayamos avanzando, aunque sea poco a poco, pero bueno, por lo menos podemos decir algo que se avanza. Y bueno, va a tener la conferencia y por eso vamos a aprovechar también para darle difusión de su libro que ha escrito ella. Ahora me contará un poquito cómo ha sido todo este proyecto y ya lo tengo aquí en la mano. Ojalá me lo hubieran contado, Susana. Enhorabuena en primer lugar. Gracias, Elena. Un placer. Bueno, esto, como te digo, es mi parto creativo. Tengo un niño en inglés y otro en español y es mi forma de compartir muchas de las cosas que yo he aprendido en mi carrera profesional que pueden ayudar a otros profesionales a romper barreras. Esas cosas que nos ponemos a nosotros mismos porque no identificamos bien las situaciones, porque reaccionamos mal ante ciertos retos. Entonces he desarrollado, como trabajo de mentora, he desarrollado mi propio método y eso es lo que refleja el libro. Entonces cada capítulo tiene por un lado un patrón o una estrategia de cómo podemos enfrentarnos a ciertos retos. Y eso lo sumo con experiencias personales. La gente, los lectores me dicen que les encanta porque a todo el mundo le gusta un poquito de cotilleo. Y yo verdaderamente me he desnudado en este libro, ¿no? Para que los demás vean el que nace, que está detrás de esos comportamientos. Y por último, y algo que creo que es súper importante, es preguntas poderosas, ejercicios. Porque yo, Elena, no te puedo dar las respuestas a tus problemas. Pero tú sí las tienes. Y a veces solo hay que rascar un poquito. Y con la ayuda de mis ejercicios, cada persona puede indagar en su propia situación y encontrar, bueno, las soluciones que necesitan, ¿no? Así que, bueno, ese es mi proyecto. La verdad es que siempre cuando te hablan de, bueno, o lees el libro de autoestima, o lees el libro, que es difícil luego ponernos a la práctica. Porque la teoría, ¿vale? La teoría no la aprendemos y bien ahí lo que nos dicen, vale, sí, es verdad, ¿no? Pero ¿cómo sacamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Totalmente. ¿Qué va la práctica? Yo cuando me dicen, es un libro de autoayuda, digo, no, es un libro que te puede ayudar, si tú estás dispuesto o dispuesta a trabajar. Es decir, a crear espacio de autorreflexión, a pensar en los ejercicios y encontrar tu solución, ¿no? Y desde mi experiencia, lo que nos ayuda verdaderamente a cambiar ese chit que necesitamos cambiar es la emoción. Porque, teóricamente, es muy fácil. Nos dan una receta o decimos, venga, a partir de mañana, esto es como, yo qué sé, querer dejar de fumar, ¿no? A lo mejor dices, quiero dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Pero hasta que ahí no cambia algo, un chip, un sentimiento, que tú dices, pues ya estoy harto. Querer es poder, ¿no? Ya estoy harto. Pero insisto en que solo nos podemos ayudar a nosotros mismos. Un libro no nos puede ayudar por sí mismo. Pero sí nos puede hacer ver nuevas perspectivas, pensar en una situación que nos ocupa desde otro punto de vista. Y eso, creo yo, que es la clave de crecer. Aquí podemos encontrar la clave general. Hablamos, por ejemplo, personas que tengan dificultad a la hora de encontrar un trabajo, para el tema sentimental, para el tema de ser amigos. ¿Podemos encontrar la clave? Es una guía, es una guía tanto profesional como personal, ¿no? Yo, una de las premisas que sigo es que, ¿de qué sirve que lleguemos a la luna profesionalmente si luego por dentro no estamos bien, ¿no? Entonces, la primera mitad tiene muchas estrategias, muchos temas para ayudarnos a gestionar nuestro mundo exterior, desde los conflictos, las relaciones, nuestra forma de operar, ¿no? Y luego la segunda mitad del libro es un viaje interior, donde tienes que desnudarte ante ti mismo y darte más cuenta de cómo eres, de quién eres, de cómo te comportas, de cómo te perciben los demás. Y descubrir nuevas cosas acerca de ti. Entonces, para mí es un camino muy bonito que yo he vivido, ¿no? Y la gente que lo lee me dice que les despierta muchas de esas cosas a ellos también. Así que, bueno, la pregunta que encuentre el lector dependerá, la respuesta, perdón, que encuentre el lector dependerá de lo que ellos necesiten encontrar, no necesariamente de lo que yo he puesto aquí. Y como se dice muchas veces, como lo dicho de llegar aquí, es que también mantenerse, porque es más difícil mantenerse que llegar, ¿no? Claro, pero bueno, para mí al final se resume en, da igual donde estemos, lo que hagamos, si estamos bien. Entonces, a lo mejor mantenerse, si quieres, sí, y si es apropiado, sí, pero que si no, también. Podemos evolucionar. ¿Podemos darle una mesita de noche? Bueno, de hecho, cuando lo digo yo no es tan fuerte, ¿no? Pero ayer precisamente estuve hablando con un lector que me entrevistó para un podcast, ¿no? Que él lo ha leído y me decía, Susana, es que es como un libro de mesita de noche, porque lo puedes tener, referenciarlo y usarlo para diferentes temas en cualquier momento. Así que, bueno, anímate, Elena, léelo, que es muy fácil encontrarlo. Mira, Susana Serrano de Abel, está en Amazon, pero si pones mi nombre en Google, lo encuentras súper, súper fácil. Y gracias por mostrar interés en mi proyecto. Gracias a ti por mostrarnos estos datos tan interesantes, ¿no? Porque es verdad, si me lo hubieran contado antes, pues mira, a lo mejor, y le hacemos caso, pues irá mejor. Muchas gracias, Susana, felicidad una vez más. Gracias, gracias. Gracias.